Bueno, vamos a arrancar. Vamos a tener la conferencia ¿Cómo impulsar proyectos de realidad virtual, realidad aumentada y mezclas para innovación social? Por Mauricio Alvín, de ProMéxico. Él es director de Tecnologías en ProMéxico, de TICS, en ProMéxico desde el 2014. Estudió una licenciatura de Administración de Negocios Internacionales en Nottingham, Trent University y una maestría en producción de cine en University of South Wales. Ha trabajado en diferentes casas productoras y Televisa. En ProMéxico trabaja apoyando a empresas mexicanas a realizar exportaciones e internacionalizarse en otros mercados, así como a incentivar a los diferentes mercados en industrias creativas y de servicios. ProMéxico es el organismo del gobierno federal mexicano encargado de fortalecer la participación de México en la economía internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el país y coordina las acciones para atraer inversión extranjera directa al territorio mexicano. Y quisiera decir unas palabras de mi opinión. Yo he recibido mucho apoyo tanto de Mauricio como de ProMéxico y eso nos ha permitido crecer y exportar muchos servicios. Entonces, esta conferencia es muy importante. También que se acerquen al final después para tener todos sus datos y que se incluyan en la base de datos de ProMéxico para que reciban información de los apoyos y todo ese ecosistema que es increíble para este tipo de desarrollos creativos y de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a tener que mover la silla, disculpenme porque si no… Les agradezco estar aquí. Yo soy Mauricio Alvin. Muchísimas gracias por la presentación, Gaby. No lo podría haber hecho yo mejor. Bueno, para empezar mi presentación, en lo que decía Gaby, ¿quién soy? Pues yo soy Mauricio Alvin. Yo soy director de Tecnologías de la Información y Comunicación en ProMéxico. Y como me presentó Gaby, quería iniciar platicándoles un poco de mi background y de dónde vengo. Yo estudié una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, que es un poco la naturaleza de ProMéxico, buscar apoyar a las empresas mexicanas a que encuentren oportunidades en otros mercados. Y siempre busqué guiarla y tener un enfoque hacia el tema de industrias creativas. Entonces, cada que tenía que hacer un trabajo o alguna presentación o incluso mi misma tesis, la hice sobre cine en concreto, incluso. Entonces, terminada mi carrera, le dije a mi papá que si me apoyaba en estudiar un módulo, un año más para una especialización. En la ponencia anterior hablábamos de la importancia de la especialización en otro sector, que era cine. Entonces, yo le decía a mi papá, oye, uno no puede vender, potenciar, incentivar, regular, algo que no conoce hacer. Entonces, a mí me gustaría ver, aunque no necesariamente vaya a meter a tocar los fieros, pero tratar y ensuciarme, literal, en ver la dificultad de qué implica hacer cine, una vez que estudié una licenciatura de Negocios Internacionales. Y cuando me adentré con mis compañeros, diciendo, oye, pero tú ya terminaste una licenciatura en negocios y terminaste en cine, qué cosa, qué cambio tan dramático, ¿no? O sea, me entendieron lo que dije, no dije neurocirugía, dije de Negocios Internacionales a cine. Y si no partimos de lo que vayamos a generar para ustedes contenidos de realidad virtual o hardware de temas de realidad virtual, si no partimos de pensar en qué mercados y a dónde va a ir nuestro producto final, y nada más lo hacemos con una visión propia de es mi sueño y demás, está muy bien. Pero eventualmente terminaremos quebrando. Entonces, mi plática va un poquito por enfatizarles la importancia de estar pensando en qué mercados y a dónde podemos llegar con los productos que ya se hacen aquí en México. Al igual de, no los quiero aburrir con cifras, será la primera parte de mi ponencia, pero de que ustedes también tengan la herramienta de saber cómo pueden colaborar y atraerse cuentas para trabajar aquí en México, teniendo las cifras y teniendo un poco los montos que, como bien platicaban en la ponencia anterior, de por qué México es un ecosistema interesante para tanto el extranjero que quiera venir y divertir, abrir operaciones o colaborar con ustedes, cómo para ustedes ir y salir y llevar todo el know-how que ya tengan en otros mercados. Entonces, va un poquito por ahí. Espero que le vaya a encontrar interés. Entonces, bueno. Es un poquito el tamaño de mercado de tecnologías de la información aquí en México. Como podemos ver, incluso la propia naturaleza del sector ha ido creciendo exponencialmente. Estamos hablando de cosas muy diferentes de hace 10 años ahora. Yo en el tiempo incluso que entré a ProMéxico, el tipo de empresas con las que me ha tocado hablar, el tipo de proyectos que traen, afortunadamente no ha sido exactamente el mismo. Porque incluso las empresas que se han mantenido en tratando de sacar un proyecto perpetuamente, no han llegado acá. Sin duda no han llegado acá y han quebrado o los han comprado o se han fusionado o se han movido a otra industria o algo así. Porque este es un sector completamente dinámico. Ustedes lo sabrán incluso mejor que yo o mejor que nosotros. Y el que no se mantiene vivo, sin duda no va a llegar a ningún lado. Entonces, afortunadamente en México sí vemos un crecimiento paralelo incluso al nivel mundial. Somos el cuarto en el sector a nivel continental, después de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Y ya tenemos incluso 4 mil empresas del sector de tecnologías e información aquí en México. Ahora aquí, ojo, porque no es cantidad de empresas lo que va a ser una industria. Sino es la calidad de empresas. La propiedad intelectual propia que generan ustedes. Que la patenten, que la registren, que busquen moverla. Y moverla también en otros mercados, lo que les hará clave mantenerse. Nunca será la cantidad de empresas el clave. Sino será la calidad de empresas y la calidad de proyectos que ustedes lleven. Lo que realmente haga que generemos industria y que se mantengan como industria como tal. Algunas de las empresas que ya están establecidas, que son claves en el sector de tecnologías e información aquí en México. Son estas. Incluso obviamente tenemos Softec en una de las empresas mexicanas más importantes. Ya con operaciones fuera, incursionando a otros submercados en temas de tecnologías de la información. Pero también hemos sido clave también en temas de atracción de inversión. Empresas como SAP. Empresas como CD Systems. Que han ya creído en México por el diferentes modelos. Ya veremos un poquito más adelante cuáles han sido los factores claves. En México tenemos casi alrededor de 20 clústeres repartidos a través de toda la república. A diferencia de otros sectores, la ventaja que tiene el sector de tecnologías e información es que no necesariamente tenga que estar marcado específicamente en una región. Sino, como podemos ver, hay hasta clúster de tecnologías de la información en Chiapas. Entonces, eso es una gran ventaja porque hay empresas que decidirán establecerse en un mercado sobre otro en base a otros diferentes sectores. Incluso tenemos una empresa de ciberseguridad de Noruega que decidió establecerse en la costa de Oaxaca. Porque el clima de Oaxaca está mejor que en Noruega. Entonces, ahí incluso, con que tenga, y fue un factor clave que efectivamente hablaron en la ponencia anterior, el ancho de banda, el tema de internet. Con que tengamos un ancho de banda suficientemente alto, en temas de tecnologías de la información realmente puedes buscar operarte en otro lado. No es como un tema manufacturero en donde tengas que tener a ciertas empresas alrededor. Pero bueno, más o menos estos son los clústeres, por si no los conocían, que sepan, se pueden afiliar a alguno. Algunas de las cámaras y asociaciones con las que hemos trabajado a lo largo de los años en ProMéxico, es el Consejo Nacional de Clústeres, que agrupa todos los clústeres anteriores que vimos. Canieti, que es la Cámara Nacional de Industrias de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que ayer, estos últimos dos días acaba de tener su reunión anual. Amiti, la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnologías de la Información. La Asociación de Internet, y no son las únicas. Hemos empezado a trabajar con otras, incluso que van surgiendo más. Con el clúster, por ejemplo, de ciudades inteligentes. Entonces, allá habrá temas también muy importantes a salir. Con FinTech México, que también hablaré un poquito de FinTech un poquito más adelante. ¿Por qué apostar por México? Como les decía, para ustedes, ¿por qué les hacemos esta presentación? Normalmente platicamos de estos temas con empresas del extranjero que estén viniendo a considerar abrir aquí. Esta información se las compartimos nosotros, para que ustedes también sepan cuando hablan con una empresa del extranjero, saber decirles, no solamente trabaja conmigo, por mi empresa, por lo que know-how que tenemos, por el talento, los costos operativos o lo que sea, sino porque también es importante que ustedes vendan a su país cuando hablan en el extranjero, cuando hablan a hablar con otras empresas para que hagan un John Bater, una asociación, una vinculación. Para que sepan qué ventajas competitivas les pueden decir que tiene México, porque las tenemos. Sin duda tenemos y tenemos muchas con respecto a otros mercados y de otros países. México es atractivo. Somos el segundo país en la región en temas de atracción de inversión. No muy por atrás, como pueden ver con respecto a Brasil. Como mencionaba, algunas de las empresas que ya han abierto operaciones aquí y algunas de estas incluso no normalmente en temas de venta, sino generar temas directamente que se hagan aquí. Entonces esto ha sido una fuente de generación de empleos sumamente importante para el sector, que ha ayudado al primer slide que hemos visto, a un crecimiento general y creciente en el sector, que seguiremos, esperamos que siga creciendo así. Aquí vemos por qué uno de los temas es atractivos, los costos competitivos. O sea, con respecto a otros mercados, vemos obviamente México es mucho más económico desarrollar. Entonces si ustedes hablan con alguna empresa de alguno de los países que están acá, seguramente una ventaja que ustedes tendrán con las empresas que están allá, no nos dejemos intimidar por otros mercados, son los costos operativos. El uso horario, México tiene una gran ventaja sobre uso horario con respecto, por ejemplo, a la India. Siempre hablamos de software y siempre hablamos del tema de la India. Empresas de la India han venido a abrir operaciones aquí en México, ¿por qué? Porque les interesa el uso horario, le interesan incluso los costos también operativos, porque tienen un mercado cercano con Estados Unidos, incluso con Europa. Entonces un proyecto, por ejemplo, que se pueda estar desarrollando en Estados Unidos, con vinculación con una empresa mexicana, en el tiempo que yo te mando y cambios y de regreso, con respecto a la India estoy perdiendo días, porque mientras están allá dormidos aquí estamos despiertos. Entonces eso es una gran ventaja con Europa y Estados Unidos que nosotros tenemos, que la India no tiene, por ejemplo, que Indonesia no tiene, que Tailandia no tiene, Malasia no tiene. Entonces busquemos sacarle jugo a ese tema. Algunas de las tendencias, por ejemplo, ¿qué es también otro factor que nos hace atractivo? La población. Tenemos una población muy joven con respecto a otros mercados, pensemos en Europa, con una población bastante envejecida, no se vayan tan lejos en el caso de España. Entonces si estamos hablando que estas tecnologías son para un mercado joven y que lo desarrollen un mercado joven, tenemos una ventaja competitiva ahí con respecto a España, por ejemplo. Si se van a hacer un tema de videojuegos para niños, es más lógico que le interese a una empresa española agarrar el mercado mexicano que agarrar el propio mercado español. Entonces ahí se vuelve un factor interesante para ustedes que colaboren con una empresa española para que le ayuden a entrarse en el mercado mexicano o que ustedes agarren un pie y se establezcan en España. El tema de comercio electrónico, igual, aquí uno de los temas, ha ido igual a la alza, cada vez más los mexicanos se animan a comprar por internet. La tendencia ha sido obviamente en comprar viajes, de ahí hay música, pero bueno, ya estamos viendo que empresas empiezan a comprar hasta coches, por ejemplo, en donde puedan hacer esto. Este tema lo ha detenido un poco el tema del acceso a crédito que tienen los mexicanos, pero si consideramos el tamaño, la cantidad de población que tenemos, esto se vuelve muy atractivo, porque una vez que se detonen estos temas, para incluso las empresas también del extranjero que quieran venir y vendirle sus productos a la sociedad mexicana, en asociación con alguna empresa mexicana, el potencial de crecimiento de las empresas, de gente que quiera comprar por internet, que tenga la confianza, uno en el factor logística, que vaya a llegar el producto que compré, porque ya lo pagué y que no vaya a tener que tramitar un montón de cosas, porque no me llegó, porque llegó mal y demás. Al igual que el tema, lo regresaba, el tema de acceso a crédito, entonces hasta la ley fintech, que es un tema muy reciente, ahorita lo comentaré un poquito más adelante, ha beneficiado y entonces veremos cada vez más que los mexicanos tengan acceso a crédito y que puedan comprar por internet. Ah, aquí está lo que les mencionaba de la ley fintech. De que yo entré a esto, es un tema supeamente vigente, o sea, igual que el tema de realidad virtual, no nos tenemos que ir atrás 10 años para hablar, sino realmente es un tema de meses, incluso años de la tecnología. En el tema de fintech, tenemos ya 238, igual líderes en la región, México es la única país en la región que ha hecho una ley fintech para incentivar, promover, regular todo el tema de los pagos que pasan a través de una tecnología. Y han tenido un impacto en todo esto, estamos por delante de Brasil, incluso lo mencionaron también en la ponencia anterior, pero la tecnología, por ejemplo, blockchain, que ha generado, inició con un tema de transacciones financieras, pero ya va más allá de eso también, ya se están viendo qué otro impacto pueda tener en los pagos, incluso de información de cualquier otro sector. Me ha platicado de una ponencia que van a dar en un evento que estamos coordinando en MIP Cancún, sobre el uso de blockchain en el tema de medios y contenidos. Entonces, por ejemplo, ahí es un tema que se vuelve interesante para ustedes. ¿Cómo van a utilizar la tecnología blockchain, que ya hay empresas mexicanas trabajando con ella, en otros sectores no tan lejanos en generación de contenidos, como es el tema de realidad virtual? Entonces, este es un tema muy importante en el que no debemos quitar el ojo. Ya hay nuevas tecnologías más allá de blockchain que están surgiendo, que están diciendo ser más rápidas, contaminar menos, y ser más eficientes y transparentes en el traspaso de información que blockchain. Estamos hablando que es una tecnología muy, muy, muy vigente, que si no la conocen, pero les platico un poquito, si yo les fuera a mandar una presentación, esta misma, por ejemplo, yo no puedo mandar la presentación original, es imposible. Se duplica el archivo y se manda. En un tema de blockchain, imagínense que si yo les fuera a pagar 20 pesos, se duplica el dinero y entonces generamos, por generación espontánea, 20 pesos más, entonces tenemos 40. Entonces, la tecnología blockchain lo que hace es impide que regrese la información, que se duplique, sino que se mande el archivo original, criptado, y ya no regrese. Pero incluso hay una traceabilidad de todo ese tema. Entonces, si yo le pagué 20 pesos al compañero y él se lo pagó otro y tal, queda registrado todo el traspaso de la información, de dónde surgió los 20 pesos originalmente y a dónde terminaron. Entonces, es una información en transparencia impresionante que va a ser el tema de blockchain cuando lo empezamos a usar para otro tipo de cuestiones. En tema de industrias creativas, México ha sido obviamente muy peonero desde inicios, el traspaso de información, de contenidos en mercados que no nos podríamos ni imaginar en donde de repente, seguro a todos les habrá tocado ir, Talía, de repente en Serbia o en el sureste asiático, que lo ubican perfectamente. Eso afortunadamente abrió un parteaguas para interés de los contenidos mexicanos en diferentes mercados. Entonces, aquí incluso también vemos, no tan exponencial como tema de tecnologías de la información, pero también vemos cómo ha crecido. Este es a nivel mundial. Vean el tema del acceso a internet. Vean el tema de acceso a internet, por ejemplo, aquí en México y vean igual el crecimiento. Entonces, afortunadamente igual, con respecto a otros mercados, vemos también un crecimiento en el sector aquí en México. El factor clave, que son todos ustedes que están ahí sentados delante mío, es el talento. Yo creo que si hay algo que tienen que llevar de la presentación, es el mayor factor clave, sin duda, será todo esto. O sea, el ecosistema puede estar ahí afuera, pero si no tenemos ideas originales, si no tenemos un factor de diferenciación con respecto a otras empresas, a otros conceptos que ya estén allá, sin duda, si no hay un interés por el producto, nadie lo va a querer comprar. Entonces, tenemos que buscar cómo ser más creativos y cómo ser más innovadores a generar realmente conceptos nuevos. Este no es un tema de México. O sea, a nivel Latinoamérica, realmente, si ha funcionado el tema de aplicaciones móviles en Europa, ah, bueno, la nueva tendencia es aplicaciones móviles y nos ponemos corriendo a nivel Latinoamérica de hacer aplicaciones móviles. Pero, ¿por qué no estamos pensando en el paso literal? O sea, no estamos viendo cómo podemos sacar una tecnología anterior a otros mercados. Entonces, el talento que son ustedes, quienes están realmente metidos en la industria, realmente aquí es en donde estará el clave. Y el talento está ahí, las ideas están ahí. Yo creo que México, desde su origen de nación, siempre ha sido característico de esto. Entonces, no lo perdamos. Busquemos más bien cómo ser eso, qué es las tendencias que van, no solamente en México, sino a nivel global, para realmente buscar atacar un nicho y ver cómo podemos poner pie en esos mercados. Y el que le pone el pie al mercado puede, literal, el que primero llega, le pone el mercado y llega mejor. Aquí en conceptos digitales ya tenemos empresas que han trabajado de manera muy cercana con nosotros, como Anima Studios, como Mighty, como All In Studios, en buscar llegar a esos otros mercados que les digo. Entonces, estas empresas ya han traído resultados de decir, bueno, logré meter un concepto, logré meter una propiedad intelectual, logré meter no solamente un tema factor servicio, en donde yo te maquilo otra empresa, sino literal propiedad intelectual propia. Aquí esto también es súper clave. Súper, súper clave. Podemos seguir siendo un país manufacturero, pero si buscamos realmente dar un valor agregado, siempre tendrá que ser en conceptos originales. Ya sea en cine, ya sea en una aplicación móvil, ya sea en cualquier otro concepto. Aquí ya hablamos también de que ya hay trabajos en 3D, que se han hecho en México, que han llegado también a otros mercados. Regresamos clave. En concreto, en el sector de videojuegos. Igual, México es literalmente 36% más barato. 36% más barato. Y esto es algo que ustedes podrían decirle directamente también a sus clientes. O sea, ¿por qué trabajar conmigo y no trabajar con una empresa canadiense, británica, australiana? Que suena más lógico directamente. Es decir, videojuegos, cualquiera de estos otros mercados. Pero México tiene ventajas competitivas ahí que no sabemos vender necesariamente bien. 59 millones de jugadores en México. 59 millones, literal. Nos tocó incluso directamente una asociación de videojuegos de China que nos buscó para conocer a empresas de videojuegos mexicanas porque ellos directamente detectaron esto. 59 millones. Ni siquiera nosotros lo tuvimos que ir a decir a China. De ninguna forma. Ellos haciendo la tarea, ellos investigando, los chinos detectaron que hay una oportunidad aquí y que les interesa trabajar con empresas mexicanas por el tamaño de mercado. En concreto, en tema de realidad virtual. ¿Cuál es la tendencia? Obviamente, en crecimiento, más que otros subsectores, obviamente. Vemos la cadena en donde ha estado evolucionando también. El crecimiento que se espera. Lo pueden ver comparado igual con cualquiera de los otros. Entonces, sí, están en la industria correcta. Y qué bueno que están generando contenidos y conceptos específicamente para realidad virtual. Hay que hacer los que sean de interés de la gente. No solamente en México. Hay que pensar más allá. No todas las narrativas, no todas las historias, no todos los conceptos tienen que ser México. Podemos hacer otra cantidad de historias para otros mercados que las puedan hacer aquí. No siempre vender a México tendrá que ser a través de sus historias. Es muy bueno, es muy válido. Pero podemos vender también otras historias a través de la tecnología mexicana que ya se hace aquí. Nuevamente vemos para 2021 lo que se espera. Para 2022, que en estos temas, en tecnologías, cada tres meses cambia la tecnología. Entonces, hay que mantenerse vigente en esos conceptos tecnológicos. Y la única manera manteniéndonos será acercándonos a esos otros mercados. Porque la transferencia tecnológica de cómo están haciendo las cosas en otros mercados será clave también para la propia industria mexicana de entender cómo desarrollan a menor costo en colaboración con empresas de otros países. Aquí vemos algunos casos, por ejemplo, literal, los ingresos de realidad virtual en otros mercados. En Estados Unidos, China, obviamente en los claves. Pero algunos otros mercados que deberíamos estar teniendo en radar y ver cómo nos acercamos. Algunas cosas que en ProMéxico ya hemos hecho. El año pasado, igual alguno de ustedes fue, tuvimos una capacitación en una dinámica que hicimos que se llamaba Virtualmente, donde trajimos a unos ponentes de Canadá y de Reino Unido para hablarles de conceptos más allá que meramente entretenimiento que se estén haciendo en realidad virtual. Entonces, hablaban, me acuerdo uno en concreto, de cómo vender, una empresa recibió el perfil de cómo venderle un Lincoln a un Millennial, el vehículo. No es un vehículo necesariamente que un Millennial, si tuviera el poder adquisitivo, diría Ah, claro, ese es mi vehículo de ensueño, ¿no? Voy a comprar un Lincoln. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Por medio de realidad virtual, hablaron de las ventajas que les pudieran llegar a los Millennial, en donde era la música. Entonces, el Lincoln tiene el mejor sonido de música que vas a poder escuchar mientras viajas por la ciudad, ¿no? Entonces, vinieron a platicarles a las empresas mexicanas para Think Outside the Box. No nada más tiene que ser juegos de entretenimiento, pero cómo podemos utilizar esas tecnologías en otros sectores. Llevamos a dos empresas a este mercado, en donde las dos empresas de realidad virtual nos acompañaron un pabellón allá, para buscar oportunidades, empezar a incursionar en mercados tan complejos como pueda ser el chino, pero hay que empezar, porque si no van a llegar las empresas colombianas, o van a llegar las empresas de cualquier otro país de Latinoamérica, antes que nosotros, pero claramente este es el mercado también en donde tenemos que estar buscando cómo acercarnos. Nosotros desde hace como cuatro años nos asociamos a Ales, que es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. La próxima edición que tienen es ahora en un par de semanas, en octubre, finales de octubre, en República Dominicana, en donde van otras agencias de promoción homólogas a ProMéxico, como ProColombia, como ProChile, como ProPerú. No todas llevan Pro, por ejemplo está Uruguay 21, pero buscamos tener un acercamiento entre las propias empresas para tener un tema de comercio. Aquí es un tema en general de servicios, entonces van empresas de tecnologías de la información, de industrias creativas, pero también van empresas de capacitación, de educación, de consultoría, de despachos legales, de arquitectura. Cualquiera de esos se puede cometer en un cliente, porque son otros sectores y son otros países. Entonces para nosotros, por ejemplo, ha sido clave el participar en un mercado como este, porque no solamente le puedes buscar vender a otros países, sino también a otros sectores. Es una empresa de tecnologías de la información, claramente puede estar hablando de cómo hablar, para una empresa que se dedica a hacer capacitación, hazla por medio de una realidad virtual. Yo te la hago. Entonces aquí hay un potencial tremendo, incluso hasta por primera vez en esta edición, incorporan un concurso de videojuegos. Entonces van, si no me equivoco, cuatro o cinco empresas mexicanas representándonos, que esperemos que lleguen a la final. Mercados como CES, por ejemplo, el Consumer Electronics Show, nosotros llevamos a un par de empresas a que estuvieran ahí con nosotros en el pabellón. Llevaban desde drones, bicicletas inteligentes y demás, pero también en otros mercados participamos como South by Southwest, donde el año pasado hicimos un concurso para que empresas, de industrias creativas y tecnologías de la información estuvieran con nosotros en el stand, fueron como 16, lo trabajamos en concurso con INADEM y recibimos más de 100 propuestas que tuvimos que revisar y evaluar para que estuvieran en el pabellón sin ningún costo incluso. Mobile World Congress en Barcelona, hemos ido varios años en donde empresas ya nos han traído también resultados de tecnologías de temas móviles, desde juegos, aplicaciones móviles, OTT, que han ido a Mobile World Congress, han traído resultados muy muy buenos, es la feria más importante de temas de tecnologías móviles. Entix, por ejemplo, es una feria que trabajamos este año en Guanajuato, en conjunto con Canieti, y hicimos un ejercicio de transversalidad, en donde llevamos a empresas de compradores del sector de agro, que no tienen nada que ver con tecnologías de la información, para presentarle la proveeduría de TI. Entonces, diciéndole a esas empresas de agro, para que seas más eficiente en tu exportación de productos agros, contrata empresas mexicanas de tecnologías de la información que te puedan hacer eficientar tu proceso. Incluso, no lo consideres como un gasto, es una inversión. Pero aquí también, en el tema de realidad virtual, y en el tema de muchos subsectores de industrias creativas, tendremos que ver, como este ejercicio de Entix, en donde van encontrando oportunidades en otros mercados, más allá que el de entretenimiento. Entonces, los factores claves, no solamente es que otros mercados estamos buscando, sino cómo utilizamos estas tecnologías para sectores como salud, para sectores de, literal, de logística. Seguramente podrán agregar muchísimo valor en eficientar muchísima cantidad de procesos, y puede ser una manera de financiar otros proyectos que ustedes tengan, si nos acercamos a ver cómo podemos generar valor en otros sectores y en otras industrias, como en este ejercicio que hicimos. De acercar a empresas de agro, que no les pasa por el radar de tecnologías de la información mexicana, que no conocen qué proveeduría hay, que no conocen todo eso que ustedes ya hacen, para ponérselos en radar. Entonces, este fue un muy buen ejercicio que hicimos, y esperamos que tengan muy buenos resultados. ¿Qué otros mercados allá afuera les podría platicar que pudieran ser de interés? Sin duda hay muchos. Agarramos un par de ellos que les pudieran ser de interés. Por ejemplo, Francia tiene una iniciativa de convertirse en el primer país de startups del mundo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo con políticas públicas de financiamiento y de apoyo, incluso para empresas extranjeras que quieran abrir operaciones en el mercado francés para establecerse allá? Entonces, hay un puente que se establece entre México y en concreto en la ciudad de Marsella, para establecer empresas mexicanas que quieran adentrarse al mercado francés, y al revés. Empresas francesas que quieran adentrarse al mercado mexicano. Entonces, por ejemplo, aquí, siendo que el gobierno francés quiere convertirse en primer país de startups, para nosotros es excelente. ¿Por qué? Porque estamos buscando empresas mexicanas que abran operaciones en otro mercado más allá del mexicano. Block 71, por ejemplo, en Singapur. Singapur es un país muy, muy pequeño, sí son cinco millones. Pero, ¿qué tiene interesante Singapur? Que igual, en su plan de trabajo, para el 2030 quieren convertirse en el primer nación Smart Nation del mundo. ¿Y cómo lo están haciendo? Por medio de apoyar y financiar a startups. Entonces, tienen el espacio de startups más grande del mundo, que se llama Block 71, tan grande que incluso ya abrieron operaciones, o sea, subsidiarias de este espacio, en Indonesia y en San Francisco. Entonces, perfectamente una empresa mexicana puede buscar cómo acercarse y abrir operaciones en estos espacios, y ver desde Singapur, por ejemplo, el mercado que buscamos agregar. Singapur, el soft landing también que tiene, es que el idioma oficial de Singapur es inglés. Entonces, tiene esa población, el 80%, 70% de la población habla chino mandarín. Entonces, si yo establezco operaciones en Singapur, y contrato a una persona de Singapur, después puedo ver cómo puedo llegar al mercado chino, porque seguramente yo me entenderé fácilmente, porque se habla inglés, pero puedo ver desde Singapur, cómo puedo ir agarrando otros mercados asiáticos muy interesantes. Estonia, ya hablaban en la ponencia anterior de un ciudadano digital. En Estonia igual, sin tener que trasladarse a Estonia, ustedes pueden abrir operaciones y pueden convertirse en un e-business de Estonia, y convertirse en una empresa de Estonia, literal, sin tener que trasladarse allá. Es el primer país digital del mundo, en donde te puedes convertir ciudadano digital, tendría algunas ventajas, igual que pueden abrir su empresa y que se convierta en empresa Estonia, sin tener que trasladarse allá. Entonces, se convierte en una empresa de la Unión Europea. ¿Por qué no estamos hablando más de estos mercados? Literal, hay muchísimas ventajas en muchos más mercados que tenemos que urgentemente empezar en diversificar. Les será clave para la continuidad de sus productos, de sus empresas que estén llevando. Startup Games es una iniciativa que tiene la Embajada Británica el próximo mes, aquí en octubre. Lo han hecho en otros mercados, como el chileno, creo, en donde buscan acelerar empresas que estén interesadas en el mercado británico. Que igual que nosotros, en una sensación urgente de buscar nuevos mercados a los que llegar, el mercado natural de Reino Unido es Europa. Con todo el tema de Brexit, busca nuevos mercados a los que se tenga que adentrar. México se vuelve clave en todo este tema, porque incluso originalmente le apostaron a Brasil, con una situación bastante complicada ahorita, elecciones en un par de semanas. Entonces, tuvimos nosotros un año dual, hace dos años, México-Reino Unido, donde se potenciaron oportunidades en el mercado británico, aquí en México, y oportunidades en el mercado mexicano, en Reino Unido. Durante todo un año se hicieron dinámicas, se buscaron acercarse todas las asociaciones, no solamente las contrapartes ProMéxico con su equivalente, sino todas las diferentes dependencias tuvieron reuniones para una detección de oportunidad en ambos mercados. Incluso nos tocó, en ProMéxico llevamos a 20 empresas de industrias creativas, cine, animación, videojuegos, a que buscaran estas oportunidades. También vino una delegación de empresarios británicos, y son cosas que se plantaron hace dos años y que seguimos viendo resultados y que van encaminando a diferentes etapas del proceso, pero como empresas mexicanas ya están considerando abrir operaciones en el mercado británico. La Alianza del Pacífico, para los que no estén familiarizados, desde hace siete años, México buscó acercarse a Latinoamérica, en concreto al mercado colombiano, peruano y chileno, y se hacen cada año dinámicas entre los diferentes países para buscar oportunidades en el bloque de comercio. Entonces hay un evento que tiene la Alianza del Pacífico que se llama Lab 4, y hace como dos años fue aquí en México, en Puebla, acaba de ser hace un par de meses en Colombia, y lo que se busca es tener un encuentro de negocios entre empresas de la región para que busquen o exportar a esos mercados o abrir operaciones en cualquiera de estos mercados. El tema de la Alianza del Pacífico se vuelve clave en la diversificación de mercados con Estados Unidos, obviamente que tenemos, porque tras la caída del tema del TPP, se ha estado buscando promover el bloque completo como beneficio de qué tiene el bloque, la Alianza del Pacífico en general. Entonces, ¿con qué? Principalmente los aliados que tiene es en Asia. Entonces, a esos eventos han venido compradores de Singapur, de Australia, de Nueva Zelanda, que por medio de la Alianza del Pacífico nos buscan acercar. Sí, efectivamente, para una empresa sola, mexicana, ir, agarrar un vuelo para buscar oportunidades en Australia, pues puede que esté muy caro. Pero puede que nos vayamos a Colombia a un encuentro de negocios en donde pueda establecer una comunicación y un diálogo con una empresa australiana que quiera o colaborar con nosotros o que quiera buscar aliarse o que me pueda abrir operaciones y yo vende tú mi producto en el mercado australiano, yo vendo el tuyo en el mercado mexicano y vamos viendo cómo nos buscamos tener una alianza estratégica. Entonces, el tema de la Alianza del Pacífico se vuelve clave. Tan clave que incluso tenemos otro slide aquí, en donde qué áreas de oportunidad incluso puede haber en cada uno de los mercados. Perú. Perú tiene el séptimo país de mayor comunidad de chinos radicados ahí. Incluso de segunda generación. Pero es el único país hispanoparlante que tiene tal dimensión de comunidad de chinos ahí. Incluso tú llegas al aeropuerto de Lima y hay hasta publicidad incluso en algunos lados solamente en Chino-Mandarín. Entonces, imagínense un mercado de testeo muy interesante que puede ser Perú para acercarse a toda esa comunidad y no será lo mismo equivocarme y tropezarme en Perú que equivocarme y tropezarme en Chino. Entonces, ahí se puede haber una oportunidad muy interesante de cómo podemos probar ir acercándonos al mercado chino por medio de Perú. Chile. Chile tratando de acercarse al mercado chino hicieron un par de misiones para llevar a empresas chilenas a vender empresas de tecnologías de la información a China. Y tras dos, tres veces no tuvieron muchos resultados. Entonces, hicieron, compraron un estudio de mercado para ver qué y les salió que los chinos no estaban necesariamente interesados en comprar tecnología a Chile. Entonces, Chile tiene un tratado libre de comercio con China que afortunadamente que lo tengan ellos y no nosotros y tienen un tratado libre de comercio con Australia. Entonces, por medio de una vinculación que ustedes puedan hacer con una empresa chilena piensen que ellos les pueden abrir las puertas al mercado chino y al mercado australiano. Colombia. Colombia tiene toda una estrategia incluso de marca país que se llama Colombia Bring It On que lo lleva ProColombia con el cual trabajamos de la manera muy, muy cercana. Frecuentemente incluso hacen eventos aquí en México para en ambos casos hablarles de oportunidades a las empresas mexicanas en el mercado colombiano como a los empresarios colombianos hablarles de oportunidades en el mercado mexicano. Incluso tienen una asociación que se llama Mintic que es el Ministerio de Tecnologías de la Información entonces han apoyado incluso con fondos hacer inventos aquí en México para fomentar las tecnologías de la información hacer cocteles para introducir a empresas mexicanas con colombianas que estén interesados en colaborar juntos porque el punto de la Alianza del Pacífico es colaborar y incrementar la cooperación que pueda haber entre los países. Entonces, al haber países asociados incluso no solamente estamos hablando estos tres países hay países observadores que van a los eventos de la Alianza del Pacífico y que tienen muchísimo contacto o sea, desde otros países latinoamericanos como Ecuador como Costa Rica como Panamá que en algún momento daban expresado interés de afiliarse a la Alianza del Pacífico como otros países como les mencionaba Singapur Nueva Zelanda Australia que son países observadores y ya están colaborando con la Alianza como bloque entonces, incluso se ha hecho una difusión desde Turquía para promover la Alianza en general en el mercado europeo y en el mercado asiático entonces, clave ahí por ejemplo el mercado turco ya por ejemplo se participó en una feria de turismo para promover áreas de oportunidad turísticas como bloque entonces, cada uno de los cuadrantes representaba cada uno de los países pero incluso ahorramos también en costos porque no lo paga todo un país si no estamos buscando cómo promovernos o sea, las ventajas turísticas en la Alianza del Pacífico son estas y los atractivos son todos estos para posicionárselo al mercado chino también por ejemplo entonces, bueno esa ha sido un poco mi presentación yo creo que insisto en espero haber logrado transmitir mi sensación de urgencia de mercados más allá de los que tenemos que estar trabajando al igual de subsectores en los que deberíamos estar buscando oportunidades no quedarnos ni en entretenimiento ni buscando exportar nada más a Estados Unidos porque así no seguiremos creciendo la industria en México como tal entonces, bueno les agradezco y espero que lo hayan encontrado de relevancia e interés obviamente aquí están mis datos cualquiera que tenga alguna duda o que quiera profundizar algún tema quedo a sus órdenes gracias